Muy buenas a todos desde HamluisGamerDoardo Nos encontramos en un nuevo vídeo del God of War Bueno chicos, he avanzado un poquito sin grabar Pero nada, eh Nada, o sea, muy 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 poco, vale He caído hasta aquí, esto se ha hundido un poco Y ya está, de hecho Me he ido por el sitio que no tenía que ir, pero bueno Porque por aquí es donde he bajado Así que vamos a bajar Y tenemos que ir al otro sitio No, no subas, Kratos, no subas A ver Vale Se puede tirar, tío, tampoco es una altura aquí que digamos Madre mía, pero bueno Por lo dicho, vamos a por el corazón del bicho este Para poder salvar a nuestro hijo Que está jodido Básicamente, aquí no hay nada, tío Aquí hay algo Vale Vale Pues bien, bien Vamos Ya podemos irnos por ahí Vale Perfecto Ahora sí A ver Vale, perfecto ¿El puente sacará a los muertos de Midgard? No creo Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas Los vivos tendrán un obstáculo menos Para llegar al santuario interior de Helheim Pero ¿Quién está tan loco como para entrar ahí? Vale Si te dan vida Ya sabes lo que hay Esto como se hacía, tío Vale Esto necesito De hecho, esto no puedo Porque necesito Arteus Atreus, perdón Me he dado cuenta que lo digo mal Siempre Siempre digo Arteus Perdón Pero es Atreus Vale, venga Vamos para acá Solo que necesitaba coger algo rojo Un elemento que no me acuerdo como se llama Y que Atreus Disparse Electricidad Asegurándose de que los muertos sean muertos ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica El poder de Helheim mismo Pero lo que quieres es su corazón Quítaselo y nos iremos ¿Cómo? Monta jaleo Sabes hacerlo, ¿verdad? Vale, me ha visto Me ha visto Vale Vamos Vamos, venga Vamos a darle duro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, señor Dale, Kratos Dale ¿Qué ha pasado? ¿Vamos a tirar? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahora, ahora Madre mía Buah Vaya golpe, tú Cuidado Ala, vaya golpe, chaval Hola ¿Vale? Vamos, 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 vamos Hola Cuidado Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, tío No, tío No, tío Lo he esquivado Joder Tan cerca no puedo esquivarlo, tío Madre mía Vale, cuidado 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 Bien Vale, bien Vale 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 Vale, cuidado Cuidado Vale, bien No No Me ha cogeído, tío Qué pena Me encima viene lo azul eso Me va a dar aquí Ahora Exactamente No No me ha matado, tío Voy a coger la vida, tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No se puede abrir No Qué dices, tío Otra vez Vale, cuidado Cuidado ¡Buff! ¡Vale, bien, 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 bien Cuidado Lo siento por estar muy callado Es que estoy concentrado ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Buff! Le falta nada de vida, tío Me falta nada de vida ¡Va a morir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, tío! Ahí está Ahí está ¡No, tío, no! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Ahí está muerto ya! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El corazón, hermano! ¡Tendrás que ensuciarte! ¡Uy, ese bicho del fondo! ¡No! ¡No! ¡Lleva ahí todo el rato ahí! ¡Venga, vamos, chicos! Vamos a quitárselo ya ¡Vamos! 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 ¿Qué viene? Tengo el corazón No necesito nada más Es todo Pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos Zeus ¿Zeus? Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí ¿Entendido? Vale, voy a coger el cofre del fondo Pero me da muy mal rollo ese bicho de ahí, tío Vale Vámonos No hay nada más, ¿no? Por aquí, un cofre o algo No parece No parece que aquí hay algo Puedo interactuar con esto A ver qué hace Yo no debería estar aquí Hace frío Date prisa Dame tus espadas ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar Vamos Tengo el equipo en Midgar Ahora vuelvo ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira Ya están listas para los vientos de Hell Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas Lánzalas Vale A ver Los vientos de Hell son muy inestables y solo se pueden contener 10 segundos antes de volver a la última trampa de viento Ahora junta a esa trampa de viento con las espadas Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta, ¿la ves? Tienes que soltarla Esta bolita, o sea, esa ¿Has visto? Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hell Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro Llevamos fuera mucho tiempo Vale, pues vámonos, ¿no? Digo yo que ya se podrá abrir Efectivamente Vale Vale, pues hay que coger otra vez, ¿no? Supongo porque he visto ahí otro Vale, perfecto Madre mía, chaval ¡Ah! No llega Vale, ahora sí A cascarla Vale, lo cogemos Y lo metemos Perfecto Vale Vamos, vamos, vamos Cuidado Bien, bien, bien Bien, bien, bien Fuera Y aquí, ¿no? Digo yo ¿Qué hay aquí? ¿Me puedo meter por aquí? ¿Qué pasa, hermano? Sigo dándole vueltas a lo que hoy antes ¿Eceus era tu padre? Ahora no Pensemos solo en salir de Hell Ahí te doy toda la razón Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio Está cerrada Vale Pues hay que volvernos a ir por el otro pasadizo ¿No? Digo yo Vale Pues vámonos Hay que volver atrás Y voy a ir por el pasadizo Donde Por donde nos metimos al principio Básicamente Que no me acuerdo si era derecha o izquierda La verdad Pero bueno No, tenía pinta de que era por aquí Por aquí no Por aquí ¿Por qué no me deja tirarme? ¿Qué hay que hacer? Ah, que no me tengo que ir por el mismo sitio ¿Por qué no me deja irme por ahí? No lo entiendo Sí, sí Esto está muy bonito Pero es que no puedo hacer nada con esto ¿A cómo? A ver ¿Necesito utilizar lo de Hell aquí? No Es decir Necesito Ir aquí ¿Pero por qué no me deja saltar? No lo entiendo A ver A ver Vamos a meter nosotros aquí Vale A ver Es que no entiendo ¿Qué hay que hacer? Ah, míralo Aquí ¿Dónde está? Ah, vale Vale Vale, perfecto chicos Pues ya está abierto Vale, vámonos Corriendo por nuestro hijo Uy, este pavo Uy, qué fuerte es ¿No? ¡Moderías! Madre mía, qué fuerte es Tú Vale, bien, 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 bien Madre mía Vale, bien, bien, madre mía Era fuerte, eh Era muy fuerte Vale Nos han dado unos manteles Y eso que es ¿Y eso qué es? Un arma Trofeo espeluznante de viajero ¿Qué coño? Vale Uno menos Espérate, vamos a coger la vida Vale Vale Vaya Vamos Ahora sí Vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien A cascarla, compañero Y probablemente necesite Aquí había algo Para coger La luz de los vientos Esta Eh, la puedo coger, ¿no? Bueno Es que esto está apagado, vale Pues No voy a cogerla Vámonos Y aquí también Que no sé para qué servirá Pero bueno Vámonos ya, chicos Vale, vamos Cuidado Cuidado No me dejas hacer nada, tío Odio que me pasa eso Detrás de ti Cuidado Vale, vamos Vale, vamos Para A cascarla Es que Esos pagos Te dan un golpe, tío Y te empiezan a dar mazo De golpes Y a veces Que no te deja hacer nada, tío En plan de ni cubrirte Ni saltar Ni nada Vale, bien Vale, bien Bien, bien Muertos, ¿no? Vámonos Rápido Va a salir más gente Seguro aquí, tío Estaba más claro que el agua Vale Vale Fuera Y fuera Perfecto Vámonos Madre mía, chaval Lo has conseguido Volvamos ya con tu hijo Espérate A ver si puedo mejorar las armas o algo Eh Armadura No, fabricar No, mejorar Espadas del caos Perfecto Nivel aumentado Y podré aumentar algo más Pomo de espadas Vale Esto me falta algo Pomo de hacha Eh Hacha leviatán No No Armadura de pecho No De muñecas No Tampoco Este sí Pomo de De at Ah no, pues este no es el que tengo puesto Vale Eh Pomo de espadas Vale A ver, vamos a buscar uno que me interese El de reutilización me interesa bastante Por ejemplo Eh 8, 8 8, 8, 8 Fuerza Suerte Fuerza 8 Returización 8 Y este es igual que este, ¿no? Sí, pero este me da Probabilidad baja de obtener una bendición Al matar a un enemigo Probabilidad moderada de obtener una bendición De reutilizar acerca Acertar con lanza del caos Venga, vamos a comprar este Vale Pues lo quitamos Claro que sí A ver si lo podemos mejorar No podemos mejorarlo Va a ponerlo bueno No nos importa Vámonos ya chicos Hemos mejorado las armas Las espadas Les hemos puesto un pomo nuevo Que me da más fuerza Y más reutilización Para que las runas Los ataques runicos Me Los puedo utilizar más a menudo Sí, vamos a Midgard ya Vale A ver si me acuerdo A Midgard, tío Cual de todos A ver si puedo hacerlo Para volver a Midgard Pulso triángulo Vale Pues vámonos Era tu padre Por fin lo entiendo Voy colgando de la cintura Del sanguinario fantasma De Esparta No me llames eso No me malinterpretes hermano Por lo que dicen En Panteón se lo merecía Pero es difícil de asimilar Sabía que odiabas a los dioses Pero no puedes vivir sin ellos ¿Verdad? No vayas a decirle nada al chico No debe enterarse Pamplinas, hermano Con todos mis respetos Tiene que saberlo Él no estará completo Sin la verdad Mira, lo entiendo Odias a los dioses A todos Y resulta que eso te incluye a ti Y también incluye a tu hijo No lo ves Él lo nota No puede evitar ser lo que es Ni siquiera puede intentarlo Porque tú no se lo has dicho Todo está conectado Tú No le dirás nada Muy bien Vale, pues ya estamos En Midgard Imagino que podríamos Te transportamos ¿Recuerdas ese atajo Entre los reinos? Lo he mejorado O puede que me lo haya cargado Será útil Lo sé Por eso cogí unas ráfagas De los vientos de gel E hice que fueran En los dos sentidos Ahora puedes usarlo Para ir y para volver Si no lo he roto Así podemos llegar a Freya Gran idea, hermano Sí, pero no me he dejado Ahora, vale Vale, vale A ver ¿Dónde tenemos que ir? Aquí Vale Confirmamos Muy bien Vamos Perfecto Vaya Vosotros sí sabéis Montároslo bien A ver ¿Tendré que dar toda la vuelta Otra vez entera, tío? Es que yo creo que Lo hago mal, tío Y hay que hacer algo aquí Para que te dejen Pasar, ¿sabes? Pero no Parece que sí que te No sé Es que la única forma que sé Porque antes me tiré La otra vez me tiré por ahí Y me mataron Y tuve que volver a empezar O sea, no me mataron Tuve que Me sacó fuera directamente Por el mismo sitio Entonces tuve que volver a meterme Y dar toda la vuelta Y todo, ¿sabes? Y no me preguntéis Cómo adiviné Que había que dar toda la vuelta Porque ni me acuerdo Me puse a correr por aquí A ver si he encontrado algo Y me apareció una puerta En la cara y está Me parece que fue así Tampoco estoy muy seguro Pero No sé Un poco absurdo esto Es que yo creo que No lo hago bien, tío No sé Vale Pues ya estamos Perfecto Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero aún así Debe conocer la verdad Para curarse Sí No es tan sencillo Incorpóralo Te he dicho que también Tengo un hijo Hace Siglos que no lo he visto Cuando nació Las runas predijeron una muerte El bebé que tenía Era tan Pequeño Indefenso Sabía que haría Lo que Fuera Por protegerlo Cualquier Sacrificio Pero todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse Mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver Su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas El mismo error Debes tener fe en él Sé que la verdad No es sencilla Pero nada lo es Con respecto a tu hijo Es una maldición El niño está maldito No te vayas sin mí No me iré Estoy mejor Ya lo veo Está bien como para viajar Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Más vale que sea cierto Pues nada chicos Han curado a nuestro hijo Ya está sanito parece Tu padre hizo el trabajo duro Deberías quedarte y reposar Ya has hecho bastante Mi puerta está siempre abierta para ti Y eso Vamos a terminar el capítulo aquí chicos Nada Espero que os haya gustado Si os haces más de este rival Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós